Bueno, acá estamos. Hemos llegado hace más o menos una hora y estamos yendo desde el aeropuerto al hotel, al Menas House, y estamos atravesando todo lo que es el Cairo Nuevo, la ciudad nueva. Y acá estoy yo, acá nos va, buen día, acá en el Cairo. Vamos a hacer más de la misma. Bien, ahora vamos a volar desde acá. Una ciudad llena de edificios. Ahí hay una mezquita. Ahí allá hay una cancha de fútbol. Estamos yendo como por la circunvalación hacia el hotel, que son unos 30 minutos aproximadamente. Pasando por una serie de edificios. Muchos son públicos. Hoy es viernes, y viernes y sábado son días festivos, como nuestros sábados y domingos. Por lo tanto, hay mucha gente que hoy no trabaja, por supuesto. Por lo tanto, el tránsito es muy rápido.